¿Y ese olor? Es una galette. Para el Día de Reyes. Cada año, el mismo día, a la misma hora, quien encuentra el apa recibe una corona de papel dorada. Vuelve a la cama, Tiki. Es muy temprano, es domingo. Pero nunca he olido algo tan maravilloso. ¿Puedo ir a probar un poco? No, Tiki, no deben verte. ¿Qué pasa? ¿Se desayuna ya? Tengo hambre, mucha hambre. Vale, ya lo pillo. Pero si es mi pastelito. ¿Has dormido bien, mi pequeña? ¿Me podéis dar un trozo de galette? A Marinette siempre le ha gustado la galette. De eso nada. La tradición es que primero vendemos todas las que hemos hecho y luego disfrutamos de la última en familia. Hasta entonces, todas son para los clientes. Gracias, papá. ¿Dónde está esa maravilla que olía tan bien? Hay que esperar hasta la noche para la galette. Pero puedes comer un poco de este croissant. Pero no puedo esperar tanto. Ese olor es tan extraordinario. Tengo que probarlo. Porfa, porfa, porfa. Muy bien, intentaré conseguir un poco. Yo también quiero probar esa nueva galette. Escóndete. He pensado que os podría ayudar dando degustaciones de galette a los clientes que hacen cola. ¿Como un detalle? Buena idea. Es agradable ver a jóvenes con voluntad de ayudar. ¡Nino, Chris, feliz día de galette de reyes! ¡Una galette de reyes para cuatro reinas! ¡Disfrutad, chicas! Vale, os he traído esta exquisita... ¡Ah! ¡Se me han caído los trozos! Perdón. ¡No ha pasado eso! ¡Dice, se ha comido todo! ¡¿Yo?! ¡¿Me estáis acusando?! ¡Esto es! ¡Tenéis que estar de broma! Tiki nunca haría algo así. Marinette, sabes lo mucho que le gusta comer a Tiki, pero realmente comprendes el ansia por la comida de la Kwami de la creación. ¡Unos antojos de dimensiones cósmicas! El dulce que tu padre y su padre hicieron es excepcional, único. Me temo que su impacto en Tiki será... No exageres, Sash. Solo es una galette. Siento tener que decirte esto, pero creo que no conoces a Tiki tan bien como tú piensas. ¿Qué? ¡Claro que la conozco! ¡Incluso la conozco mejor que nadie! ¡Ah, no las escuches! No merece la pena enfadarse cuando es muchísimo más fácil volver a por Galette para todos. Tienes mucha razón, Tiki. Quedaos aquí como buenos Kwamis y ahora volvemos Tiki y yo con Galette para todo el mundo. ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Nunca probaremos esa sublime galette! ¡Por favor! ¡Que no haya consecuencias del apetito de la gran golosa! Bark, guay, como es una emergencia, os doy permiso para salir. Lo siento, pero tardaste tanto con las degustaciones y Ria también. No te preocupes, hay para todo el mundo. No hay que reaccionar así. Prometo erigir una estatua en tu honor frente al ayuntamiento a cambio de tu galette. De eso nada, los Dupanchen comen la última galette juntos como una familia fuera de aquí. ¡Fuera, canalla! Ah, bueno, nos comemos la última galette. Sigue disfrutando de las aventuras de Ladybug en Disney Channel.